En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Ruido que se celebra hoy 29 de agosto, el Instituto Universitario de La Paz, en convenio con la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, propone la idea de actualizar el mapa de ruido con el fin de llevar a cabo un estudio sobre la contaminación auditiva en el puerto petrolero. El secretario de Medio Ambiente, el ingeniero Armando Montes, dio a conocer las actividades que se desarrollarán para visibilizar y educar la comunidad, asimismo las políticas y medidas para prevenir la contaminación acústica. Se están realizando actividades, nosotros venimos realizando actividades de sensibilización, educación ambiental. Sin embargo, nosotros estamos realizando un convenio donde hay un programa con la Universidad de La Paz, que es para actualizar el mapa de ruido de la ciudad. El mapa de ruido es una herramienta que tienen las corporaciones ambientales, es decir, acá en Barranca Bermeja, la CAST, para tomar políticas, medidas para la descontaminación acústica. Se afirma que son 60 puntos diferentes donde el equipo encargado identificará los niveles de presión sonora en diferentes horarios del día. Se realizan debido a quejas que se reciben de las comunidades y se hacen operativos principalmente los viernes en la noche y los sábados. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos actualizando el mapa de ruido de lunes a sábado, de los diferentes puntos que tenemos en la ciudad y de los domingos también, para mirar el comportamiento de todos los sitios en Barranca Bermeja que pueden generar este tipo de contaminación y qué medidas tenemos que adoptar para mejorar en ese sentido. O sea, ¿qué se trata de acá? De crear hábitos de buena convivencia. Para recolectar una línea base de este proyecto se ha contado con la participación de varias entidades de orden público y privado. Así mismo, representantes de las diferentes comunidades. Con esta iniciativa se busca plantear soluciones para el fortalecimiento de temáticas ambientales en el área urbana y rural en el distrito de Barranca Bermeja.